Mi nombre es Anne-Catherine Grilleux, soy el manager de Motores, una de las grandes plantas mecánicas de Renault. El plan de Motores hoy representa 1,5 millones de motores por año. Este es el 40% de la producción de motores global para Renault. El mayor reto, el mayor challenge que tenemos es el aumento de las exigencias de calidad continua que se autoexige Renault para que sus piezas tengan cada vez mayor calidad. Para lograr los retos que se nos presentan necesitamos un proveedor que mire más allá. No solo que mire el líquido, los parámetros, la calidad, sino que mire también, por ejemplo, los sistemas. Y ese proveedor lo hemos encontrado en Castrol. Renault y Castrol tienen un buen parámetros, solo porque compartimos la misma cultura. Tenemos los mismos valores y comportamientos. Empezamos con seguridad, calidad, performance. Castrol me ayuda a conseguir los objetivos esperados mediante su tecnología. Tiene productos y muy buena tecnología. Su aporte técnico. Su soporte en planta. Cuando trabajamos con Renault, tratamos de poner los mejores productos, pero no solo los mejores productos, los mejores tecnologías y los mejores equipos para manejar esta combinación de productos, tecnologías y procesos. ¿Qué estamos buscando sobre los fabricantes de lubricante? Es el producto más efectivo para ir con facilidades muy efectivas con monitoreo digital. Y esto es claro el caso de la XBB tecnología y la XBC, la Compatible Cleaner. Entendemos que una de las necesidades que el cliente tiene es este desastre de agua y el limón. Tenemos, por ejemplo, la tecnología XBB, sin bolo, sin forma de leído. Tenemos también el Compatible Cleaner. Es una tecnología muy importante de ahorro de consumo, tanto de agua como disminución de los residuos. Con una gran innovación de Castrol, podemos, este año, salvar un millón litros de agua. Mediante el cual ahorramos tanto en residuos con la disminución del impacto al medio ambiente, como en ahorro de agua, el consumo de agua y ahorro incluso en productos. Cuando tenemos esta combinación de Coolant y Compatible Cleaner, ponemos otras recursos dentro que no es solo el equipo que maneja esto, ponemos el Smart Control, que es un sistema que puede controlar 24 a 7 todos los parámetros clave en el Coolant y en el Cleaner. Así que es la manera de cerrar el ciclo. Tenemos el Smart Control, que podemos ver aquí, que es una tecnología de control de los parámetros de los líquidos en remoto y siempre intentar superarse e intentar conseguir nuevos retos, nuevos objetivos. Esto es una verdadera parámetros, no es un cliente relacionado con el cliente. La parámetros con Castrol es muy poderosa, porque Castrol no está esperando las solicitudes de Renault, pero es muy proactiva en la manera de hacer nuevos propósitos, nuevos propósitos de innovación. Es un proveedor que entiende perfectamente nuestra filosofía, nuestras exigencias y que nos da exactamente lo que nosotros necesitamos. Hoy tenemos nuevos productos, nuevas innovaciones. No sabemos exactamente qué será el futuro, pero sabemos que con Castrol la partnership, podemos llegar al cielo. Podemos dar los mejores productos cost-eficiente a nuestros clientes. Sabemos que Castrol nos dará nuevas innovaciones digitales para seguir la eficiencia de la planta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!